¿Cómo están los cabros? ¿Cómo están los cabros? Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video de los juegos de conmigo que se utilizaba en esa época. Ver si señores se extrañen, no sé. Y ahí voy a mostrar, ¿no? Cuando estén enseñándoles. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video de Best de Pro Evolution Soccer donde quiero mostrar mi equipo actualmente. ¡Apoyándome por manos desesperados para que les diga el derecho! ¡Apoyándome por manos desesperados para que les diga el derecho! ¡Aquí me va a pegar un poco! ¡Aquí me va a salir una espasa! ¡Abran! ¡Abran! ¡Aaah! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Gracias por esos 1000 bits, güey, sabéis que estos cabros son... ¡Cajaleta! Literal, güey, es lindo en la comunidad, hermano, cuando tiene una comunidad que te apague, es lindo, güey. Es hermoso, güey, es hermoso, yo no me lo puedo creer, güey. Yo soy de los que piensan que yo no vivo del stream, sino que para el stream. A mí me encanta el stream, ¿cachai? Te gusta premiar, güey, así por Hobbit, güey. Eso es lo lindo, hermano. Exacto, entonces para mí aportar un granito de arena con esto, ya me siento apagado. Y ese es como el objetivo principal, ¿cachai? La colaboración, hermano. Igual es emocionante porque yo soy de los que creen, por ejemplo, yo soy de mamá única y siempre he dicho que mi madre me dio todo. Pero lo que se podía nomás, pues, güey. Exactamente, hermano, güey. Es muy diferente a tener todo lo que querís, a que te den todo lo que pueden, ¿cachai? Bro, mira, vamos a pasar a una parte donde yo personalmente, y esta hueá mucho la hablo yo, mira. Yo cuando, yo estudié, disculpa que te hable de mí, el tema eres tú. No, de lo que yo. Yo estudié relaciones públicas, ¿vale? Pero estudié porque fue lo que más me llamó la atención, la verdad. Y resulta que yo siempre dije, me voy a dedicar a algo que me guste y voy a ganar plata. Si no, para mí esta hueá no tiene sentido, ¿cachai? ¿Y qué pasa? Que yo al tener ese pensamiento, mi misma familia o mi mismo cercano me empezó como a cuestionar. O sea, se asustan, pues, güey, se asustan, es completamente normal. Y te frustrae tú, te dan hueá y todo, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, en esa frustración, fue tanto mi convencimiento de esto que dije yo, güey, voy a hacer lo que siempre quise, porque yo el contenido subí hace mucho, pero nunca era constante, y voy a dedicarme a eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene una comunidad que te apague, es lindo, güey. Es hermoso, güey, es hermoso, yo no me lo puedo creer. Tiene una comunidad que te apague, es hermoso, yo no me lo puedo creer. Tiene una comunidad que te apague, es hermoso, yo no me lo puedo creer. Tiene una comunidad que te apague, es hermoso, yo no me lo puedo creer.